Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en una emisión más de Política Bizarra y aquí está J Ingenieros y Depre. ¿Qué ondita? ¿Cómo están, Oigan? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Esperemos que aquí estén escuchándonos y vamos a hablar de muchos temas, principalmente de Pemex. Adelante, Depre. Pues bueno, creo que lo que llama la atención en los últimos días es el accidente, el accidente que no fue accidente para Pemex, que le tuvieron que sacar a Tirabuzón, porque lo tuvieron que sacar los extranjeros, que lo detectaron por satélite. ¿Cómo ven? Una mancha del tamaño, dicen que en el mejor de los escenarios, del tamaño de Guadalajara, en el peor de dos terceras partes de la Ciudad de México. Entonces, que además ellos no dijeron, evidentemente, si no dicen los, creo que fue, creo que fueron los de, los de, ay, ¿cómo se llaman? Los de Greenpeace, los que detectaron. Bueno, fue también un científico que sacó imágenes de satélite de la, creo que es de un tema europeo, que se ven imágenes de satélite en cuestión al Golfo de México. Y sí, la mancha está muy grande. Dice, la mancha, pues básicamente es del tamaño de, 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 de la, de Guadalajara. O sea, sí, es muy grande. Sí, claro. Y Pemex, dentro de los comunicados que ha sacado, pues básicamente lo que dicen es que la, no es, es como haber tirado un barrilita y un barril de petróleo, que no pasa nada, pues. Detalles, detalles. Un detalle. Un sinvergüenza. Bueno, pero a ver, ese es el último de, de esta semana, güey. Ya no quiero ni decir de eso, pero no quiero decir de este mes, porque todavía le quedan ocho días al mes, no vaya a ser. Pero a ver, de esta semana, que ojo, el comunicado oficial fue súper escueto. Como ustedes bien dicen, fue así de, es de que se nos chorrió ahí algo, pero no pasa nada. Pero a ver, vamos a acordarnos que hace, qué fue, dos semanas, se les incendió una plataforma, tuvieron que evacuar a más de, de, me parece que eran 200 personas las que estaban ahí, los tuvieron que evacuar. Bueno, bueno, a ver, ellos dicen que hubo dos muertos, pero la verdad es que a mí me llegó, me llegaron muchísimos mensajes de gente de, conozco ahí por ahí algunas personas que están en la, con la marina mercante, que son los que operan en las embarcaciones cercanas, eso. Y ellos dicen que no fueron dos muertos, que hay más, y que eso fue un desastre. Pero bueno, a ver, oficialmente, vamos a decirlo, dos muertos, fue en el área de compresión, y al final, ahorita dijeron ustedes, accidente. Yo odio la palabra accidente, son eventos, porque, güey, eso no es un accidente, porque los accidentes pasan así, fortuitos, y estos son consecuencias del pésimo manejo operativo que tiene la, la persona. Como el metro, la analogía sería el metro, ¿no? El metro de la ciudad de México. Ay, cállate los ojos, sí. O sea, pasa lo mismo de que, de que, este, por, porque están sacando dinero que no deben por todas las tranzas y pillerías que, que hay, pues entonces ahorita son las consecuencias. En las fotos de satélite que, que, que mandaron, se ve además que toda, o sea, que no han apagado en ese momento el, el fuego de la plataforma. O sea, que duró días, este, el fuego de la plataforma, y se ve, se ve el, 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 la, la columna de humo que, que mide kilómetros y kilómetros, junto con una mancha que es impresionantemente grande de, este, y, y bueno, se ve la magnitud de la, del, del, del accidente. Y pues bueno, aquí, aquí lo que tenemos que, que recordar es que no es el primer accidente. O sea, creo que por lo menos llevan nueve y podemos empezar con el del huachicol, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, nada más para darles un, un dato, hay un tema desde, a, desde el dos mil dieciocho hasta donde Expansión, la, 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 la revista Expansión tiene datos, hasta el dos mil veintiuno, hay ciento ochenta y cinco accidentes en instalaciones de Pemex, de diciembre de dos mil dieciocho hasta mayo del dos mil veintiuno, ciento ochenta y cinco, ¿eh? Oye, es muy bueno. Y esto supera el cuarenta y seis por ciento, cuarenta y seis por ciento el sexenio de Peña Nieto. Es por eso que les, bueno, yo en lo personal, yo sí les digo, este gobierno, en casi todos los rubros, está peor que en los sexenios pasados. Tenemos, digo, para, para, para que no sean injustos y para que después los chaios me digan, entonces, que ustedes no pasan los días antes. Entonces, lo que, lo que, lo que podríamos, este, dar es contexto de qué, de cuántos accidentes había. A mí se me hace que estamos mucho peor, pero bueno, a la mera hora sería interesante ver para, para dar, para dar un contexto, pero para mí, híjoles, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo que, que, no sé, en los últimos veinte años hubiera, ha habido tantos muertos de entrada, pues, con el accidente de Huachicol, que lo platicábamos, Malú y yo, que, que yo me acordaba que eran noventa y tantos, pero Malú me corrigió y dice que son ciento veintitantos los que se murieron. Ah, qué. Pues la casa está del Huachicol, cuando el viejito dijo que, que nos estaban salvando. Tlalhuelipan, ay, discúlpenme si lo digo mal, Tlalhuelipan, este, acuérdense que fue así como, sí, porque ahorita me van a acabar con eso, este, acuérdense que empezando el sexenio de nuestro viejito Huango, fue el primer, fue el primer, este, fregadazo que tuvo, que después de eso se puso a combatir el Huachicol y que ya no hay Huachicol, dice él en sus pinches sueños, ¿verdad?, de las doce de la noche después de la floxetina que se toma para dormir, pero, pero, yo, sí, porque, bueno, por Dios, pero, a ver, ahí fue lo primero, ahí fue lo primero y cuando hablan de, de todos los accidentes, güey, no quiero ser mala onda porque no quiero ser mala onda, pero, ¿a quién chingado se les ha incendiado el mar? O sea. Fue la, 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 la toma de gas que se les abrió en el mar, este, que fue terrible. Claro. Adicional, eso, bueno, así como dice. Los noticiarios del mundo. Así como dice Malú, eso fue el dieciocho de enero del dos mil once, lo de Tlalhuelipan, este. El dos mil veintiuno ha de ser, ¿no? No, dos mil diecinueve, dieciocho de enero del dos mil diecinueve. Ah, ok, ya. Y murieron, eh, digo, ya con, viendo todos los datos, bien, ciento treinta y siete personas. Wow. Le digo, yo sabía que eran más de ciento veinte. Este, y esto, pues, la verdad de las cosas fue lamentable porque, pues, hay imágenes que donde, eh, la misma zona de, 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 de ahí de Tlalhuelipan, Hidalgo, pues, básicamente estaban llenando con bidones. Era, era más que evidente que iba a generar un problemón eso, ¿no? Y, y actualmente el huachicol continúa de manera sustancial y de manera terrible que el anterior. Oiga, un pequeño paréntesis. Ustedes, a mí, a mí la verdad es que el viejito al principio, como no lo conocíamos, que era tan mañoso. Sabíamos que era mañoso, ¿no? Sabíamos que era mentiroso. Nunca al nivel que ahorita ya sabemos cinco años después. Pues, yo cuando sucedió lo del huachicol, yo sí se la creí. Yo no sé si ustedes se la hayan creído. Yo le creí. Pues, claro que no. Yo sí le creí, yo sí le creí. Yo sí le creí, la verdad. O sea, yo sí caí. Este, eh, yo sí caí hasta que después me enteré de todos los buques que estaban estacionados, que no los dejaban bajar la gasolina. Digo, tú sabrás mejor, a lo mejor, Malú, pero ¿cuánto sabía? Creo que como seis o siete buques llenos de gasolina que no los dejaban entrar. ¿Por qué? Por pura incompetencia. Ni siquiera fue que el viejito quisiera haber hecho una transa. No, no, no. Era incompetencia pura. Luego también, por ejemplo, también el 10 de diciembre de 2020, una acumulación de gas en las instalaciones de Minatitlán también, que dejó siete heridos, que explotó. Ay, sí es cierto. Se explotó una, una, pues, de esas como bolas enormes que tienes de gas, pues explotó ahí en Minatitlán. Este, no, a ver, a ver, yo ahorita que estoy tomando todos los accidentes, está el complejo procesador de gas, del gas nuevo Pemex en Villahermosa, también explotó. El ducto de Poza Rica, no sé si se acuerdan del ducto que también es. Ah, sí, yo, yo sé bien de ese. Ese echaba, echaba sí petróleo y anduvo matando alrededor hectáreas y hectáreas de, de todo lo que es vegetación y animales, porque te dejaron chorrear aceite, bueno. Oye, a ver, es impresionante la cantidad de accidentes que ha tenido Pemex en este, en este sexenio, ¿eh? De verdad, 46% de aumento respecto al sexenio anterior es de miedo. Muchas gracias, Ginger. Ya ven, para que vean que sí es, que no es perfección, sino es realidad que estamos mucho mal, mucho más mal. A ver, una, una cosa. Ustedes saben si, si van a limpiar lo que está ahorita en el mar. Si tienen pensado, si han dicho algo. Mira, déjanos reímos. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Claro que no. A ver, si están minimizando el problema de entrada desde sus comunicados oficiales y demás, pues créeme que no tienen intención de hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, este, la verdad de las cosas, Pemex hoy en día, desde la última plataforma quemada, me parece que también con ello bajó, va a bajar su tema de producción en refinación. Entonces, pues, ya también lo de la información crediticia de Pemex, pues va para abajo con Moody's. Ya hubo, ojo, a ver, acuérdense que con lo que pasó la semana pasada o hace dos semanas, tuvieron que hacer unas modificaciones, obviamente, en todo el tema de fluidos. A ver, ¿cómo está? No sé si la gente sepa, pero recuerden que en el mar, ahí donde están todas estas plataformas por abajo, está lleno de tuberías, lleno. O sea, así es como se lleva el gas, este, el petróleo o el condensado. Ay, por cierto, quiero mandarle un gran saludo a mi amigo Otaku, que no distingue el petróleo del condensado. Pero a ver, pon tu diad, cabrón, luego por eso, por estarugadas, andan diciendo en los likes. Explícaselo a la gente nada más para que sepan. Ok, este, a ver, cuando no es lo mismo, o sea, no nada más sale petróleo. Cuando hablamos de líquidos, no es nada más petróleo, este, hay otra parte que se llama condensado, que es, que viene como un petróleo más delgadito, casi gasolina. Además, acuérdense que ahí eso también trae aceite, o sea, y trae chapopote, como quien dice, y trae gas. O sea, ahí son muchas cosas que salen. Bueno, todo esto que está debajo del mar, oigan, esto es como a muy grosso modo, para que todos lo entendamos. Todas las tuberías que están por abajo, entonces hubo que hacer derivaciones, y obviamente hay pérdidas, hay pérdidas porque se extrae menos, y eso baja la producción de todo. Además que, a ver, el viejito se la pasa contándoles de la autosuficiencia energética y su abuelita de él, pero nunca habíamos tenido los niveles de extracción de crudo como los tenemos hoy. son los más bajos en los últimos 20 años, entonces, ahora sí que no se va a poder. Para recordarle a la gente, es que este accidente fue en Campeche, en Cantarell, que Cantarell es, pues, el más viejo de todos los, este, los que tenemos, y que básicamente fue cuando, este, López Portillo dijo que íbamos a administrar la abundancia, fue cuando se descubrió Cantarell, que realmente se ha dado muchísimo. No, a ver, ojo, no es el más viejo, no es el más viejo que se explota, pero sí el más grande y el más conocido. El más productivo. Ah, no, no, o sea, a ver, yo no digo que no, sin embargo, ya no es el más productivo, ni es el más viejo, hay otros. Claro, el problema es que cuando fue el accidente dejó de producir, entonces ya, o sea, esos 600 mil durante una semana y cacho, no los tuvimos. Entonces, eso también produjo que nos, que, que, que nos bajaran el, 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 porque, ¿cómo sería? La, la calificación de deuda, ¿no? Este. La calificación crediticia, a ver, desde hace varias semanas, eh, empezó, primero fue Fitch, eh, la semana, en estos días fue Moody's, pero primero fue Fitch. Pero Fitch, 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 fue para México, ¿no? O sea, para México. Fitch, Fitch bajó la, bajó, no, pero le bajó, le bajó la calificación crediticia, este, a Pemex, por este tema, porque, a ver, ¿qué es lo que hacen las calificadoras? Las calificadoras no son como que adivinen, las calificadoras ven en el escenario y dicen, tengo una empresa completamente sumida en sus, en sus deudas, acuérdense que la deuda de Pemex es enorme, eso es una. Dos, la deuda proveedores, es decir, este, la cual se maneja a través del flujo de efectivo, porque, pues, es a los que se supone que les pagan más rápido, también está salida completamente de, de las manos y estamos hablando que a esas empresas enormes, eh, a veces tardan en pagarles aproximadamente entre seis y ocho meses. O sea, ¿cómo puede otra empresa operar cuando, eh, ahora sí que el que te paga le debes eso? Entonces, ese y el tema de los accidentes tuvieron un, tuvieron un, un, un punto. Y, bueno, pues, ahora esa, esa calificación se, se bajó. Eso fue la semana pasada. Y esta semana, eh, ahora tocó el turno de Moody's. Moody's mantiene la calificación, pero le da una perspectiva negativa. Lo mismo, habla del tema operativo y, obviamente, del mal manejo de la deuda a corto plazo que, 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 que en lo que están manejando de los proveedores. Y ya no digamos de la otra que, que, ojo, su pinche peso de 16 bar o de 17 o no sé qué madres, valió. No, porque ahí estamos, ay, Inge, qué bárbaro, ya nos quitaste, ya nos quitaste el piano, ¿cómo eres? De, de hecho, era lo que iba yo a agregar, Malú, qué bueno que nos recordaste. Que, que, eh, Pemex ha reconocido que por el superpeso han perdido 20% de los ingresos. Entonces, pues, evidentemente eso, este, también afecta a la calificación. Porque está recibiendo menos dinero Pemex, ¿no? Por el, por el superpeso. Y acuérdense que el, que el, que aproximadamente una tercera parte de todo lo que recibe el gobierno es de, es supuestamente de petróleo. Entonces, eso nos afecta muchísimo lo del petróleo. Y esto es porque el, el petróleo se vende en dólares. Para todos los que, son que el dólar está a 16. Bueno, ahí está tu dólar a 16, brother. Este, para que vean. Yo no sé en qué les conviene. Yo nada más les digo que, que nada más a los puros fifís, a los que se van de viaje, a los que, a los que, a los que se van europeo. A Europa, a los que se la pasan comprando cosas extranjeras, son a los que les conviene el peso barato. A todos los demás, no nos conviene. Sí, la verdad es que sí es, es, es un tema, es un tema, insisto, creo que lo más, bueno, y ese es mi particular punto de vista. Yo creo que lo que más ha pesado en el tema de Pemex, obviamente son los temas operativos. Hay que decirlo, la operación en los últimos, en estos últimos 3, 4 años, ha sido, ha sido muy mala, ha sido muy mala porque, aunque se habla de grandes reestructuras en las refinerías y que se están haciendo cambios y que se compró la coquizadora y bla, 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 no lo hemos visto reflejado en el tema, en el tema de la producción. Es decir, sí ha aumentado la eficiencia en las refinerías, por ejemplo, ahorita están aproximadamente en un 60%, con Enrique Peña Nieto terminaron aproximadamente en un 50%, o sea, sí hay un aumento. El único pedo es que lo que más producimos es combustible, ¿me explico? O sea, no es como que estemos produciendo más gasolina o más diésel y que eso vuelva a lo mismo. Se vea reflejado en la famosa autosuficiencia en gasolinas o autosuficiencia energética, como tanto lo, lo cacarean, porque al final no, no tenemos más gasolina. A ver, el 2022 es el año de los últimos 10 años donde se aumentó más la importación de gasolina y diésel. En palabras llanas, en los últimos 10 años no había habido un año donde compráramos tanta gasolina y tanto diésel de afuera para surtir la demanda nacional. A ver, estamos comprando ya gasolina a Singapur, o sea, ya no nomás a Estados Unidos, a Singapur. Bueno, platícales, Malú, lo que lo que estábamos comentando acerca de lo que le ha inyectado el gobierno mexicano a Pemex. Ah, bueno, también, oigan, estábamos leyendo, según el cierre de la cuenta pública del 2022, en todos estos años del viejito guango, le han metido 850 mil millones a Pemex, 850 mil millones a Pemex. A ver, el Tren Maya, para que se den una idea, el Tren Maya hasta ahorita va en 320, 320 mil millones. También es una mamada, pero luego hablamos del Tren Maya. Pero bueno, o sea, es casi el triple, es casi el triple. Sí, no, yo digo el doble del Tren Maya, pero sí no. Ah, bueno, pero ahorita lo que está es casi el triple, ¿y para qué? Cuando lo único que vemos son pérdidas. Claro. Sí, no. Pues tú, sacate unos datos, chiquedísimo, Ginger. Uy, no, el Inge se nos fue, oigan, pero ahorita regresa, ahorita regresa. Es que él es un hombre trabajador muy aspiracionista y es de que ahorita viene. No se preocupen, aquí nosotros seguimos platicando. Pues miren, lo que yo podía agregar también es, además de la deuda que tenemos, es la cantidad de dinero que se le ha metido a dos bocas. Que evidentemente eso también ha provocado un hoyo en Pemex. Hasta ahorita, si no me equivoco, van aproximadamente 400 mil millones de pesos lo que se le ha metido a dos bocas. Más o menos, puedo equivocarme por unos cuantos miles de millones. Pero eso es más o menos lo que se le ha metido ahorita a dos bocas. Y creo que hasta lo último estábamos hablando que es el, creo que llevan el 60 o el 70 por ciento, ¿no, Malú? Han de estar casi al 70 por ciento de la construcción. O sea, sí, todavía, todavía nos falta. Pero yo como una, para que empiecen las pruebas bien, yo creo que como un año. O sea, las pruebas bien me refiero a la planta completa. O sea, la planta completa, que la cogeneración esté funcionando, que toda la parte de los ductos esté listo. La cuestión está de que es bien importante que la gente sepa que las refinerías no trabajan solas, ni tampoco son solares, ni nada. O sea, que deben de tener una planta de luz. Y el viejito, el año pasado, hace casi un año, poquito más de un año, este, la, la, este, la inauguró sin haber tenido, este, ningún tipo de, de, de planta de luz que tiene un término. De suministro. Lo que más que a ver, las refinerías deben de tener su propio suministro de energía, que es esta planta de cogeneración. Y se necesita, es cogeneración porque aparte, este, usa agua, acuérdense que es el gas. Entonces, este, pues no, no está. Y la planta, no sé si esté lista, porque a ver otra, ese es otro punto. Como ya saben que todo está ahí, que no nos lo enseñan y que todo es así como de mentira, entonces, pues no sabemos. Es secreto. Entonces, hasta que veamos realmente todo terminado, podremos saber si se hizo bien. O sea, porque vuelvo a lo mismo. Al día de hoy, no lo sabemos. Entonces, en las estimaciones de los expertos, con las mismas fotos que ellos pasan y los videos que ellos nos ponen y todo eso, está aproximadamente casi al 70%. Y hasta el año pasado no había oleoductos y creo que todavía no está el oleoducto. No debe de estar terminado aún. A ver, otra vez, pues nada de eso se construye en tres minutos. O sea, también hay que decirlo. Pero el viejito dijo que tres años, me parece. ¿No? Ya lo sabíamos. Ya sabíamos que iba a llevar un tiempo. El único que se la pasa, esté diciendo que todo es rápido, es nuestro viejito. Que yo no sé, porque luego de los Samlovers se les olvida. El año pasado, cuando hizo la inauguración de Dos Bocas, dijo que el primero de julio del 2023, Dos Bocas iba a estar refinando 170 mil barriles diarios, que no iba a refinar los 300 mil y tantos, es de que porque era el principio. Ya fue primero de julio. Pero, a ver, esto es muy sencillo. Tan no está que prefirió hacer su aventucho chafa ahí en el Zócalo que irse a Dos Bocas, porque sabía que llevar toda la atención a Dos Bocas, o sea, llevar toda la narrativa para allá, nomás le iba a explotar en la cara porque hizo puras pinches promesas que para variar no cumplió. Claro. Oye, Malú, ¿y tú que eres buena para los datos? ¿Le puedes decir a la gente más o menos como cuánto estamos perdiendo por el huachicol? Porque esa es otra cosa, por eso Pemex también está como está, porque ¿cuántos se roban por el huachicol? O sea, es una monstruosidad. Yo otra vez oí datos de millones de litros, pero la verdad es que me parece que no hay nadie que tenga bien los datos. Volvemos a lo mismo. No te sé decir puntualmente, esos datos los trae el Inge, y ahorita que regrese platicamos de esto si quieres, pero la realidad es que, pues sí, otra vez no sabemos, pero eso de que no hay huachicol no existe. A ver, ¿tú te acuerdas cuando salieron los famosos Wikileaks, el Wikileaks, oye, el Guacamaya Leaks, que ahí decían que, ojo, datos de la Sedena, no de nosotros, datos de la Sedena, donde la Sedena tenía un reporte de que quien manejaba todo el huachicol desde Tabasco hacia el centro, que es Puebla y Hidalgo, pasando por Veracruz. Sí, era tu tío Patan Augusto, ¿no? Era Patan Augusto, nuestro flamante exsecretario de Gobernación, hoy corcholata favorita del presidente. Entonces, está cañón, o sea, está cañón porque dices, la misma, desde ahí adentro saben quién lo maneja, lo tienen perfectamente bien identificado, entonces, pues, ahora sí. No, bueno, es que creo que además, no sé si es parte de lo mismo o hace de todo, pero metió al cártel Jalisco Nueva Generación a su gobierno, cosa que tampoco no es nosotros, eso me la paso diciéndoles a nuestros amigos fanáticos, si tienen algún pleito con la información, vayan y manifiéstense allá afuera de la Sedena, a ver cómo les va y nos platican. Váyanse con sus pancartas. Sí, nos cuentan, nos cuentan, claro. Hacen unas pancartas y enfrente de los soldados, a ver qué les dicen, porque eso estaría muy bonito, fíjense. Ya llegó el niño. Bueno, es que yo estoy ando aquí en la oficina, disculparán. No, ya les dijimos que tú trabajas, que tú trabajas, que eres aspiracionista y te gusta trabajar mucho. Perdón, es que llegó aquí un proveedor y obviamente silencié todo lo que tenía que silenciar. No, diga la verdad, es que eres de Jalisco y allá el servicio de internet no es tan bueno. No, para nada. También. Oigan, ¿ya vieron la imagen? Se las puse, pues es la mancha del tema que estábamos hablando. A ver, hazte para allá, enséñanos. O sea, aquí, estas son las plataformas, estos chiquitos que ves aquí son plataformas. Sí, claro. O sea, sí está. Oigan, yo tengo que decirlo, yo anduve de chismosa preguntando ahí con mis contactitos y todos me dijeron, qué pena, Manu, esta información no te la podemos proporcionar. Guau, pues sí, no. Oye, literal, ¿eh? Esa fue la respuesta. Ahorita de que a lo mejor tú tenías la información de cuánto se pierde por huachicol. Es que es bien complicado saber el tema del huachicol. ¿Sabes por qué? Porque eliminaron todo el tema. La situación del, 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 de la información que se tenía. Pero es reciente. ¿Cuánto se perdía antes, por ejemplo? ¿Sabes? Según el último reporte, según el último reporte, se pierden, ay, cabrón, es que lo, lo mencionan por barriles, güey. Ese es el tema. A ver, barriles y hacemos, a ver, un barril creo que tiene 150 litros, ¿no, Manu? Si no me equivoco. Según yo es un poquito más. Sí, creo que son 152, si no me equivoco. Pero, pero, este, eh, o sea, hay que, hay que ver cuántos barriles, y, este, y ahí multiplicarlo. Y vamos a asumir que ahorita se pierde lo mismo que antes. Que yo creo que probablemente sea peor. Pero, bueno, es que eso es, ¿por qué lo quiero sacar esto? Por ejemplo, las pérdidas, por ejemplo, en el último trimestre del 2023, este, se disparó el huachicol casi al 90%, pues. O sea, el, el. O sea, ¿cómo? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, perdían el, el, del primer trimestre del 2023, eran 5.9 mil millones de pesos. Así de cabrón. O sea, ¿por trimestre? No, en el último trimestre. En el informe financiero de Pemex. En el punto, no, es un 6 mil millones. Sí, sí, sí. Son 6 mil millones por trimestre. Esto quiere decir que son, son 24 mil millones de, de, de pesos al año. Vamos a multiplicarlo por 5. Estamos hablando de 1, de 1.2, no. No son 250 mil, como 250 mil millones de, 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 de. Por ejemplo, el volumen robado del combustible en el último informe del 2023, o sea, en el primer trimestre, pues, es de 5.2 mil barriles por día. Ya, 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 ya. ¿Qué les parece? Es que ustedes, puro criticar, es que ustedes no ven lo que está haciendo bien el viejito. ¡Qué bárbaro! No, a ver, la verdad es que está la mala vibra que traes contra el viejito. De verdad, en Pemex, en Pemex no hay nada que, que, que discutir la, 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 el tema del, el tema de, de los accidentes. La última declaración, que era lo que les iba a decir, que me parece lamentable que el presidente haya dicho que era por falta de mantenimiento los accidentes. Esto lo dijo en una mañanera, cuando ya supuestamente ya estaban, ya estaban terminados los mantenimientos desde el 2020, según, este, Rocío Nale. Rocío Nale había dado una conferencia cuando va a las conferencias del presidente y decía que ya tenían todos los mantenimientos realizados de las, de las seis, seis refinerías que se tenían. Entonces, ¿por qué hay tanto accidente, pues? O sea, si, si, si hay tanto mantenimiento, como supuestamente dicen, hoy superan de manera sustancial al cuarenta y seis por ciento del sexenio pasado. ¡Es sabotaje, Ginger! Ya, en Huachitón no se diga. ¡Es sabotaje! ¡No, no, 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 no! Entonces, pues, la verdad, la, la paraestatal, este, y esto lo dijo el veintiuno de julio del dos mil veintitrés, que, que falta, por falta de mantenimiento, es causante de los accidentes en Pemex. Es sabotaje como, como en la línea doce del metro. Pero, pues, que ustedes son un par de conservadores, es el problema. Pues, no, a ver, en, en temas de Huachicol y de todo lo que está pasando en Pemex, está de la chingada. Como bien dijo esta Malú, este, también la, la producción de Pemex en cuestión a, a crudo, pues, es la peor, es la peor que se ha tenido existencia. Y, 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 si, y, si pensaban retomar el tema de, de Pemex, estos personajes, pues, resulta ser que les está saliendo peor. Claro, lo que, a ver, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que saber es que, es que ahorita, en este momento, se producen un poquito más de 1.5 millones de barriles al día. 1.6, 1.6. 1.6, 1.6, para ser exacto. Entonces, estamos hablando que es 1.6, que es el mismo nivel que se tenía a principios de, de los setentas. Es el mismo nivel. De hecho, con Calderón, que creo que fue el mismo. A ver, con Calderón fue el top, güey. A 3 millones de barriles. Calderón fue, fue el top de, de producción en, en, en casi todo Pemex. Y, bueno, y lo que tenemos que saber es que el viejito está metiendo el dinero en donde no debe, porque sabemos que a nivel internacional, no aquí en México, a nivel internacional, el promedio de ganancia con las refinaciones del 6%, cuando estamos viendo que dependiendo en qué lugar sea, porque obviamente no es lo mismo sacar en Arabia Saudita, que ahí, ahí sacar un, un barril de petróleo cuesta menos de 20 dólares, a que, a que en un momento dado lo, lo hagan por fracking, que aproximadamente sale como en 50%. Y, y ahí, pues, tiene un margen de, de ahorita, de ganancia como, como de 20 dólares, si es fracking, y si es, y si es en Arabia Saudita, de 50 dólares. Pero, imagínense nada más lo que se puede ganar si se hubiera invertido mejor en exploración para poder sacar más petróleo que en vez de estar tirando el dinero en una, este, en una refinería que no necesitamos, ¿no? A ver. Está cañón. Oigan, yo, porque ahorita estaba, estaba leyendo un poquito de, de el tema este de la deuda a los, a los proveedores, este, hay por ahí un reporte a abril, en, de abril, o sea, al cierre de, al cierre de abril, y estaban hablando que se debían 26 mil millones. O sea, ¿qué pedo? No pagan. O sea, yo estoy impresionada porque, a ver, la lana que le inyectan, entonces, ¿para qué es? Porque no hay mantenimiento, no pagan, por ahí comentan que es un círculo vicioso, porque obviamente muchísimas empresas ya no les quieren trabajar, porque, como les digo, el tema del pago se puede ir hasta nueve, diez meses, o sea, haces un trabajo en enero y te lo van a pagar en noviembre. Es que el problema. Pero no creo que sea para que se lo roben, ¿verdad, Malú? No, 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 seguro no. Pero, pero, como decía alguna vez en una conferencia, este, este, Gonzalo Monroy, bueno, para que Pemex pudiera, en temas de refinación, ser, este, este... Autosuficiente. Sí, tendrían que eliminar dos refinerías, o sea, realmente tendrían que deshacerse de dos refinerías. Y además tendríamos que producir casi el doble, tendríamos que producir casi tres millones de barriles al día. Es que, a ver, el argumento que tenía Gonzalo Monroy es que, a ver, vamos, se deja de dar mantenimiento a dos refinerías y se le inyecta muchísimo capital a la refinería que sería Dos Bocas. A ver, tenemos que entender, la refinería Dos Bocas, el tema de los presupuestos está, está sobrevalorado y todo lo demás, pero, pues, ahí está y se tiene que, se tendría que utilizar. O sea, pero para que sea funcional tendrían que eliminar dos refinerías de las más viejas que ya no tienen, ya no, ya no hay posibilidad de que les den mantenimiento, las tendrían que eliminar para que esto podría ser, este, este, funcional. Estaría bien que eliminaran la de Tula, porque yo sé que ustedes no lo sufren, pero aquí nosotros sí sufrimos toda la contaminación de Tula. Lo siento, lo siento, ya sé que estoy un disco rayado, pero me vale corneta. O sea, este, aquí en verdad, este, eso, a los que vivimos en el Valle de México nos afecta muchísimo, que el viejito esté quemando combustóleo y que tengamos una refinería. Ya le bajaron, oye, ya, ya bajaron la producción de combustóleo porque creo que ya les pusieron un cagadón. Ahora, ahora dicen que va a haber este, dice el ecológico, ese de sangre de unicornio rosa. Pues bueno, nada más les platico algo para, para todos mis, mis fanáticos que dicen que con la, que con la refinería vamos a ser autosuficientes. Para ser autosuficientes tenemos que producir el doble de petróleo porque aproximadamente por, por cada barril de petróleo nada más queda la mitad. Entonces, si producimos un millón seiscientos mil, tendríamos ochocientos mil, este, barriles de combustible. Pero aquí en México es un poquito más de un millón, este, el, el, lo que, lo que consumimos al día. Entonces, necesitaríamos por lo menos dos millones y medio y eso nada más para cubrir lo que, lo que necesitamos aquí en México. La demanda, la demanda interna. La pura demanda, la pura demanda, necesitaríamos dos millones y medio de barriles sin exportar uno solo, que además nosotros no tenemos la capacidad para poder refinar eso porque es un, es un petróleo muy pesado. Tiene muchísimo azufre y, y para eso se necesita otro tipo de, de, de refinadoras, ¿no? Que nosotros no tenemos. Sí, no, a ver, eso es, eso nada más, ya, como ya sabemos, eso es solamente el discurso del don, pero, oigan, regresando, ay, espérense que traigo eso en el ojo, allá, o sea, regresando al tema financiero ahorita, antes de que aquí, este, el Inge nos platique del jacuzzi del infierno, porque eso es lo que eso parece. A ver, otro tema, ojo, otra vez, en el tema financiero y que por eso las calificadoras están tan atentas es porque a fin de este año Pemex tiene vencimiento de deuda por 4,600 millones de dólares, o sea, hay un vencimiento de deuda y en enero ellos mismos dijeron que cuando habían hecho el presupuesto es de que a alguien se le olvidó poner que había que pagar eso y no sabían de dónde sacarlo. Por eso en febrero, marzo, me parece, no sé si se acuerdan, que se sacaron bonos, pero ahora con estas calificaciones tan malas, pues los pinches bonos son bonos basura, ya ni siquiera la gente los compra, y ahora viene el punto, ¿con qué chingados van a pagar eso cuando sea momento de pagar la deuda que se vence en este año? Yo lo que creo es que, como siempre, y como no les gusta decir a los morenistas, pero es la verdad, ahí viene otro FOA PROA, bueno, el Pemex PROA, así como para fin de año viene el NAIM PROA, que luego platicamos de eso, pero ahorita hablando de Pemex, o sea, la cosa va por ahí, sí, sí está, sí es un tema, además de que estamos recibiendo muchos menos ingresos petroleros por su pinche dólar de 17 baros o 16, no sé qué, que andan bien emocionados, ni un pinche kilo de tortilla cobran, y a huevo estamos bien jodidos en todo el tema de las exportaciones. Oye, es como si dijera Jalife, Jalife que salió gratis, la refinería Dos Bocas salió gratis, cuando realmente ya lo dijo así, tan brillante que era. Un señor se droga, esos güeyes se drogan, o sea, yo ya llegué a la conclusión que esos güeyes se drogan, pero es que si tuvieran, si tuvieran, no, no, pero a ver, se drogan, o sea, ya las cosas que dicen son ridículas. Es que a ver, los excedentes petroleros, como dijo Hacienda, llegaron a 362 mil millones de pesos, a ver, no alcanzan ni pagar el subsidio que le dieron a las gasolinas, pues, o sea, hoy en día es por eso que no baja la gasolina, digo, para los que entiendan de que si importamos el casi el 70% de las gasolinas, ¿por qué no ha bajado la gasolina si tenemos el superpeso? Ah, porque el gobierno está tratando de recuperar esos subsidios que le dio, esos estímulos fiscales que le dio a las gasolinas en el tiempo de la pandemia. Entonces, por eso no baja, porque tienen al 100% ahorita la recaudación del IEPS. Por ejemplo, en la pandemia recaudaron creo que 6 mil millones. Ahorita, porque lo tienen al 100%, ya recaudaron 62 mil millones de pesos por IEPS. Por eso no baja y por eso ahorita ya te encuentras gasolina. Aquí en Guadalajara, pues, donde yo vivo, en 23,50. Y yo creo que más caro allá donde vive Malú y no sé, allá. Aquí está, como la puedes encontrar en 22,95, lo más barato. ¿23? En 23, el diésel lo encuentras en aproximadamente 24 y la Premium la encuentras en 25. Y por eso... Aquí está igual, 23, 24, está caro, güey, todo está caro. Y por eso digo, realmente el tema de los excedentes petroleros no es de manera sustancial. Además, los excedentes petroleros no se manejan como si fuera la tienda de odo de Don Cuco. O sea, de que llega dinero y ahí sí lo distribuye. No, a ver, hay cierta legislación para distribuir los excedentes petroleros. Y mucho de ello va para deuda. Y mucho de ello va para infraestructura de los estados. ¿Qué va, Álvaro Inge? Del tendero de Falcón no vas a estar hablando. Nada más porque él así hace y luego no le quiere fiar a Don Ejujita. Pero no hay necesidad de exponerlos aquí, caray, qué feo. Pero de verdad, de verdad, ahorita Pemex es un lastre para México. Y miren, no estoy hablando que toda la paraestatal. Existen rubros muy eficientes como Pemex Internacional. Me parece que Pemex, la otra que se me olvidó, creo que es... No, Pemex Industrial no es. Es la otra, que son muy buenas. PTI es Transformación Industrial, PEP, Mantenimiento y Perforación. Creo que es esa. Es que realmente con dos temas de Pemex es muy exitosa. Si quitaran refinación, créanme que Pemex sería exitosa. Sería exitosa. Bueno, yo... Ay, me van a odiar. Hasta mis parientes me van a odiar. Perdón, oigan, quien vea esto. Gracias por apoyarme, familia. Pero deberían de quitar el sindicato de Pemex. Repito, deberían de deshacer el pinche sindicato de Pemex. Bueno, 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 simplemente, ahorita les ofrecieron aumento salarial. Muy bueno, ¿eh? Lo rechazaron los cabrones. A ver, de hecho, Malú, un día platicaste de eso, me parece que con Monroy, de cuántas personas se requieren para trabajar en una refinería internacionalmente y cuántos se requieren para trabajar en una en México. Creo que son 10 veces más, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Aquí, aquí en las refinerías hay miles de personas. Yo nada más les digo que en dos bocas los turnos van a ser así de cientos, o sea, porque todo está automatizado. Si creen que ahí les van a dar mucho trabajo, pues no, no va a pasar. O sea, por ejemplo, Pemex en su pasivo laboral tiene 2.8 billones de pesos, o sea, son equivalente el 18.5 por ciento del PIB de México. No mamen. Es por eso. O sea, es casi lo que recauda México en un año. O sea, casi, casi toda la nómina de Pemex equivale al 18 por ciento del PIB. Sí, es casi lo que recauda. Creo que recauda el gobierno como 3.5 billones. Creo que recauda. Exacto, 3.2, 3.5 billones. Ah, pues en eso se va, en eso se va el pasivo laboral. Háganme el carajo. De la chingada. O sea, por eso, por eso la empresa no, no, no. Y ahorita les propusieron un aumento salarial y no los aceptaron, señorito. Ay, hijos de la chingada. Pero lo que pasa es que, por Dios, o sea, tienen unos salarios. Yo no sé si la gente sabe, pero a ver, una persona, no sé qué nivel sea, pero no, no sé, para que los engañe, pero una persona que barre, que es barrendero o que levanta plumas para entrar a un, este, a unas oficinas, ¿cuánto creen que ganan a la catorcena? A ver, échale, ¿cuánto creen que es su sueldo de la catorcena? De un bar, de ahí de Pemex, no sé, uno, no, pues gana como, como licenciado, licenciado de fuera. Unos diez, quince mil pesos, ¿o qué? Quince mil pesos, yo creo. Por catorcena, o sea, por catorcena. Sino lo que gana una persona con licenciatura trabajando en, este, en la iniciativa privada. O sea, a ver, seamos realistas, no, en México no hay tantas personas que ganan veinticinco mil pesos al mes, por Dios. No, 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 no. Bueno, o sea, ese es mi punto. A menos de que tenga licenciatura y diez. Tu papá te haré de, te haré de la planta, tú seas abogado, pero tu papá tenía la planta de doctor y te la dan, y te la dan de doctor, y entonces ya cuando estás ahí nada más haces la permuta de que, o sea, eso no está bien, gente, eso no está bien. O sea, cada quien que se gane su chamba, entiendo que a lo mejor si tú, yo la verdad, yo estoy súper en contra de que, aunque el papá trabajó ahí toda la vida, güey, ¿eso qué? Si es tu papá, no tú. Lo mismo que pasa en el sindicato de maestro, ¿no? Lo mismo, es lo mismo. Y a ver, y en todas las paraestatales, o sea, CFE, yo tengo amigos en CFE que les pasan también, este, por palanca, se los meten a la CFE, o sea, de verdad, en todas las paraestatales es lo mismo, y por eso las paraestatales no crecen, pues, o las empresas productivas del estado. Ni crecerán. Veme, rechazaron la propuesta de aumento de sueldo del 4.2%, ¿sí? Se les hace muy poquito, Ginger, pues es que tú eres un conservador que los quieres explotar, güey. No, o sea, ganan como pinches funcionarios los cabrones, con todo respeto. Es igual. Tú no quieres explotar, méndigo conservador. No, no, no. Así es el ingeniero, así es el ingeniero. Tenemos un paso laboral. Son las personas de derecha, sí, ¿verdad? No como nosotros, ¿verdad, Malú? Que somos pueblo. No, tú eres peor de derecha. Yo creo que, no, tú sí, un día, un día vamos a hablar de eso, ¿saben? Porque yo creo que aquí el más de derecha es, este, es de pre. Yo creo que... Claro, 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 claro. A ver, no, 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 no. Yo, yo, este, apoyo, este, a diferencia del viejito, primordialmente lo de la cuestión de la ecología, que esos los de derecha en general... ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? A ver, tú eres bien de derecha. A ver, el tema ecológico no es de derecha, de pre. No, no es de derecha, es de izquierda. Ni de izquierda. No, no, gente, les prometemos un programa especial donde vamos a hablar de eso que somos de izquierda o de derecha y el tema va a ser feminismo, ideología de género y la comunidad de la ecología de ICU más más. ¡Júntalos! Vamos a dar una ganja. No, 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 no. Derecho, ideología de género. Ahí se me van a conocer cómo soy. Derecho, invitamos a Arely para que vean a alguien, para que vean a alguien de derecha. Para que conozcan a alguien de derecha. ¡Ay! ¡Ay! Acá arriba de acá arriba. Oigan, pues ya casi terminamos. A ver, Inge nomás, cuéntales ahí atrás. Es que lo más se les olvida, se les olvida esto del jacuzzi del diablo. Pues básicamente esta fue, o sea, Pembe lo que le hizo, ahí liberó toneladas toneladas de gas metano, de gas metano. O sea, estamos hablando que emitió más de 3.37 millones de toneladas de dióxido de carbono por estas madres, por esta situación. Y esto lo descubrieron científicos por tomas aéreas. O sea, Pemex ni dijo nada ni nada y lo descubrieron por tomas aéreas, pues, de la Agencia Espacial Europea. Lo mismo que pasó ahorita con... Esto fue en diciembre del 2021. Y eso, ese, ese, esa, bueno, liberación de gas metano duró 17 días, señores. 17 días duró esa liberación de gas metano. Oye, ¿no hemos visto un solo reporte que nos digan cuántos animales, o sea, del impacto que tuvo esto en temas de fauna y flora? Nunca Pemex ha sacado ni la, ni la CENER, ni la CEMARNAT, ni ANSEA. O sea, nada, ¿verdad? Les vale más. A ver, les cuento nada más lo que sucedió en los ochentas. En los ochentas hubo un buque petrolero que se llamaba el Exxon Valdez. No sé si ustedes lo recuerden. Pues, bueno, el Exxon Valdez... No, a los ochentas yo ni había nacido. Ah, no, sí se había nacido. Ok. Y, este, y bueno, este, la cuestión es que, este, el Exxon Valdez, ahí en Alaska, este, encalló porque creo que el, el, este, el capitán estaba borracho y hubo una cantidad de petróleo que sacaron. Pues, bueno, fue un, un, ahí en Estados Unidos fue una cuestión espantosa lo que sucedió, pero fueron, fue, iba la gente, iba la gente a limpiar las piedras, a quitarle a las gaviotas. Eso, aquí en México, ¿cuándo hemos visto que el gobierno se dedique a limpiar las cochinadas que han hecho? ¿Cuándo lo hemos visto? O que, o que a la gente le preocupe, porque los chaios yo creo que deben de aplaudir hasta que, hasta que, este, tiren el petróleo, ¿no? Porque, además, Pemex sacó un comunicado en el que dice que somos unos exagerados, que, que sí, que a lo mejor son muchísimos kilómetros cuadrados de mancha de petróleo, pero que nada más son siete milímetros. O sea, y que, y que realmente eso está expandido como si fuera una hoja de papel por el, este, por el mar. Que realmente... Sí, que, que no, que no hagamos rollito, que no hagamos rollito, que ni es para tanto. Exactamente. Oiga, pues yo, yo la verdad creo que, creo que la situación sí es como para que nos estuviéramos preocupando. Creo que vamos a ver el impacto real de las malas políticas energéticas de este gobierno justo a mediados del año que entra. O sea, si esta, si, si lo que se está haciendo hoy continúa, para allá vamos que corremos. Oye, yo nomás quería decir, este, esta quema de, de, como ustedes saben, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, este, a no ser que me, no, me desmienta este, Malú, pues es un ente autónomo, ¿no? Es correcto. Pues bueno, por este hecho, a la paraestatal o a la empresa productiva del Estado, la multaron por 1.9 millones de dólares. O sea, sí tiene una multa por este hecho de la liberación de gas de metal. Bien preocupados. No, pero bien preocupados, ¿no? O sea, no, no les vale madre. Prefieren pagar multas millonarias en vez de corregir el problema de las gemas, pues, o sea, este. Yo creo que les da más caro, oye. A ver, también, también, también la Comisión Nacional de, Nacional de, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ha multado cuatro veces por incumplir en los temas del, de los, del desarrollo de los campos de Iztachi y de Keski. Keski. Ajá, Keski. Lo han multado cuatro veces, pues. Y por eso, y por no darle los planes de desarrollo a estos pozos petroleros, resultó en la quema de, 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 la, de, quema de gas natural y los multaron cuatro veces. O sea, de verdad, la paraestatal, con todo respeto, la, de esta empresa productiva del Estado, está lamentable. Yo no sé en qué momento los mexicanos nos vamos a dar cuenta que esta, esta nada más influye, eh, y es una carga para todos los mexicanos. De la soberanía no tragamos, yo ya se los he dicho muchas veces y no entienden. ¿Quién traga de la soberanía? No, nadie, 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 ningún país. A ver, Estados Unidos, pues, todas sus refinerías, a pesar de lo que digan, son privadas. O sea, este, y, y nunca ha tenido ese tipo de, de situaciones de falta de combustible y demás, ¿no? O sea, aquí. Hasta en China, hasta en China, un país comunista son privadas. Sí, o sea, este. China no es comunista. O sea, no, no, China no es comunista en su vez. A nivel económico no, pero bueno, de eso se jactan todos los. La ideología, pero tienen una, tienen un capitalismo cerrado y. Por ejemplo, la Comisión Nacional, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene que meter mano fuerte como ente regulador para este tipo de refinerías que se podrían hacer y demás, ¿no? O sea, bueno, yo siempre he creído en el ente regulador que tiene que ser potente contra las, contra las, ¿no? Oigan, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Como cada semana, acuérdense, no se les olvide que estamos en todas las redes de Ciudadanos y Punto. Seguimos teniendo también el podcast de Política Bizarra. Si ya nos siguen ahí, ahí lo van a seguir contando. Pero además estamos con Ciudadanos y Punto en todas las redes. No se les olvide darnos like, prendan la campanita, acuérdense que hay otro programa. Por aquí, cuando nos están viendo, les van a salir en la parte de arriba como unas pestañitas con los diferentes programas y videocolumnas y todo lo que tenemos. Si ustedes quieren verlo nada más, denle click. Y recuerden que también, tanto el INGDEPRE como yo, tenemos nuestros propios canales de YouTube, donde en la página de YouTube, si ustedes van hasta abajo, les va a dar las sugerencias y ahí encuentran nuestros canales. Pueden seguirnos también. Así que por aquí nos estamos viendo la próxima semana y vamos a ver. Fíjense que hay que hacer eso. Oigan, vamos a agarrarnos del chongo con nuestras ideologías de derecha e izquierda. Va a estar divertido. Pues yo sí. A mí si me meten en el tema feminista, no, no lo hagan porque yo sí estoy. Por eso, pues vamos a pelearnos un rato. A la gente le gusta eso, mi queridísimo. Está bien, está bien. Excelente. Pues nos vemos la próxima semana. Les mando un beso a todos. Pórtense bien, oigan. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan muy buen día. Excelente, excelente día. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias.